Hola, amigas y amigos que nos siguen por este canal y a través de redes sociales. A nombre del Instituto Belisario Domínguez le queremos dar la bienvenida al senador Rubén Rochamoya. El senador cuenta con una extensa trayectoria política, académica, profesional, pero qué mejor que escucharlo. El senador, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias Gerardo, estoy a la orden, claro. Estamos en el tema educativo al que nos hemos dedicado toda la vida. Y en efecto, tenemos la experiencia de ser maestro desde grupo de primaria hasta haber tenido la honrosa distinción de dirigir a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hemos estado en todos los niveles de la educación. Hay una experiencia que nos permite, desde ese ejercicio educativo, nos permite reflexionar mejor a la educación. Con un poquito de teoría, hacemos un poco más provechoso el análisis, que es fundamental para los temas que estamos viendo en la Comisión de Educación en el Senado. Senador, nos gustaría que nos platicara un poco para que la gente se entere quién es el senador Rubén Rochamoya. Sobre todo, ¿cuáles han sido los fundamentos sociales, políticos, que han marcado su trayectoria en general y particularmente su trabajo parlamentario hasta ahora? Mira, yo desde joven soy un hombre de la izquierda. Yo fui dirigente estudiantil en su momento, en los años 60. Me tocó participar en el movimiento estudiantil del 68 como dirigente de las normales rurales del país. Yo egresé de una normal rural, soy normalista de origen. También, después fui a la universidad, me hice maestro, hice carrera. Tuve la fortuna de ser rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya lo comenté. Y mis militancias partidarias han sido siempre en partidos de izquierda. Por algún tiempo dejé militar en la época en que fui rector de la universidad, para efecto de no estropear el sentido plural, diverso que tiene la universidad. Pero cuando he militado, he militado en el Partido Comunista Inclusive, el Partido Socialista Unificado de México, en el PRD y ahora en el Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces, ese ha sido nuestro perfil y estoy muy contento de ello. Nos ha sido muy generosa la vida en medio de los avatares que supone la participación en la izquierda, desde las épocas que eran bastante, bastante asiagas nuestras militancias, porque éramos perseguidos y demás. Pero hemos podido poner un granito de arena poco a poco. Fui candidato a la gobernadora en Sinaloa por dos ocasiones. El 86, yo era muy joven, competí contra Maquio Cloutier del PAN, con Francisco Labastida del PRI. Eran colosos para una izquierda en ciernes, con muchas dificultades. Sin embargo, hemos dado la pelea en todos los niveles y un poquito hemos aportado al movimiento. Y creo que ese poquito se ha venido acumulando, que lo hemos venido aportando los millones de mexicanos, que creemos en las transformaciones en bien de la sociedad. En ese sentido, senador, para nosotros sería importante conocer cuáles son los ejes de su agenda parlamentaria, cuáles son las iniciativas, sea a nivel individual o del grupo parlamentario. Bueno, en el caso particular nuestro, hoy nos ocupamos centralmente en la agenda educativa. Estamos en la segunda fase de la reforma educativa, que son las leyes secundarias. En eso estamos trabajando. Entonces, ha sido durante incluso este receso un trabajo intenso, porque estamos tratando de buscar el mayor consenso posible. Nos interesa tener una legislación muy avalada por los grupos parlamentarios, con el mayor consenso, porque solo de esa manera, incluso no solo con ellos, sino en el Parlamento abierto hemos consultado a los actores directos del hecho educativo, los profesores, a los directivos, a los maestros, a los alumnos, a los padres de familia. Y eso nos ha llevado este tiempo. Ahora estamos ya con las iniciativas en trámite de la Cámara de Diputados. Nosotros, seguramente de mañana pasado, empiezan a darle el trámite que corresponde, es Cámara de Origen, para que la envíen al Senado. Nosotros tenemos hasta el día 12, más tarde de septiembre, porque hay un mandato constitucional que nos pone ese plazo. Entonces, eso nos ha ocupado mucho. De hecho, estamos metidos, es sustantiva realmente nuestra agenda en ese sentido y vamos a tratar de concluirla para bien de las niñas, niños y jóvenes de este país. Senador, como presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, ¿cuáles son los principales desafíos para lograr un adecuado sistema educativo en México? Bueno, los principales retos genéricos, normalmente decimos, es la cobertura, es la pertinencia. Es decir, eso tiene que ver con la calidad educativa. ¿Qué tan capaz egresamos a los profesionistas? ¿Qué tan capaces egresamos a los profesionistas para que ayuden a transformar su medio, para que ayuden a transformar a México? Y el otro tema es el vínculo que la educación debe tener como ente global de la sociedad, como un fenómeno de la sociedad que incide en su formación profesional y cultural, ese vínculo que debe tener con los actores del desarrollo de la sociedad. Sin embargo, existen, para nuestro caso, pues muchos otros retos, ¿no? El reto de que tenemos que darle una atención muy igualitaria a las niñas, a los niños, a los jóvenes. Necesitamos acabar con la discriminación que existe en el sistema educativo. Las oportunidades necesitamos construírselas, no solamente pedirles que vayan y toquen las puertas de las universidades. Nosotros tenemos que construirlas. El Estado las tiene que construir para hacer una verdadera educación inclusiva. Es pertinente que le aportemos a los estudiantes todas las facilidades que les permitan llegar a la escuela, pero no solamente llegar, mantenerse en la escuela. Porque la deserción, el abandono de los estudiantes de la escuela es un fenómeno bastante grave. Y por qué abandonan, por qué desertan de la universidad, por muchas razones, entre otras, y de manera fundamental, por las de tipo socioeconómico. Entonces, es importante, entonces, que el Estado tenga la capacidad suficiente como para generar los medios que permitan que las niñas, los niños, los jóvenes puedan ir a la universidad, puedan mantenerse, puedan ir a la escuela, perdón, mantenerse en la escuela y puedan egresar de las universidades para servirle a la sociedad desde perspectivas muy distintas, desde el punto de vista profesional. Sin duda es muy importante lo que nos está comentando. Finalmente, antes de terminar, ¿hay algo que le gustaría decirle a las personas que nos siguen? Bueno, en realidad estamos haciendo algo distinto. Sin lugar a dudas que nos ha tocado la fortuna que se ha construido a través del movimiento de llegar a un momento de cambio radical que requiere este país y está en nuestras manos como legisladores, como está en las manos de los gobiernos en el Poder Ejecutivo, como está en las manos del Poder Judicial y como está en general, en las manos de las instituciones de la República, propiciar ese cambio. ¿A nosotros qué nos toca? Propiciar hoy lo estamos haciendo desde la perspectiva normativa. Hemos reformado la Constitución en este primer año, que se puede considerar que es una nueva Constitución porque el perfil que le dan sus reformas, pues es un perfil que le acomoda como una normatividad acorde con los cambios trascendentes y profundos que se están haciendo, que se requiere hacer en este país. Entonces, y vamos a continuar haciéndolos. ¿Por qué? Porque el movimiento de transformación no termina. Entonces, creo por supuesto que eso nos obliga a hacer cosas diferentes y la estamos haciendo con respecto a las legislaturas anteriores. Nos corresponde tener la capacidad, se ha construido esa capacidad, se ha tenido en momentos álgidos de nuestro trabajo legislativo en este primer año, de construir los mejores consensos para efecto de involucrar a todo el mundo en las transformaciones, pero además de darle fuerza a la norma que nosotros aprobamos en el Congreso y éstas puedan tener el mayor éxito o puedan empujar el mayor éxito del desarrollo de nuestro país. Senador, muchas gracias por todo el tiempo. A nombre del Instituto Belisario Domínguez le reiteramos el agradecimiento. Pues yo te agradezco mucho a ti, Gerardo. Y estoy a la orden. Y a ustedes, amigas y amigos que nos acompañan, no dejen de sintonizarnos en un capítulo más de Los Temas Nacionales en la Agenda de las Senadurías. Gracias por ver el video.